Ante Industriales destaca a Manuel Velasco Cuello ventajas competitivas para invertir en Chiapas. Al reunirse con socios del Club de Industriales en la Ciudad de México, el gobernador Manuel Velasco Cuello expuso que la seguridad, las facilidades para hacer negocios, las posiciones geográficas y estratégicas del Estado es una de las principales ventajas competitivas para invertir en el Estado. Inifech y Ayuntamiento inauguran obras sociales. El alcalde de Cintalapa, Antonio Valdés Mesa, en compañía del titular estatal del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Jorge Betancourt Esponda, realizó un recorrido de obras con la finalidad de inaugurar y ponerlas a disposición de la sociedad cintalapaneca. Ofrece Estados Unidos becas para estudiantes de Unicatch. El gobierno de los Estados Unidos ofrece un amplio programa de becas como parte de las acciones encaminadas a impulsar el intercambio académico entre los dos países. En noticias del carácter nacional, nadie es eterno en el mundo. Hija de Quique Plancarte. Tras el abatimiento de Enrique Plancarte como uno de los líderes del cárter de los Caballeros Templarios, su hija Melisa publicó en su cuenta de Facebook que nadie es eterno en el mundo. Cifran en más de 150.000 los muertos por guerra en Siria. La guerra civil en Siria, que lleva tres años, ha provocado más de 150.000 muertes, de las cuales un tercio son civiles, dijo el martes el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.